If you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you You come near me, sailor, and I'll slice you up You put that knife down or you're gonna be missing a head, lady What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living Oh, I'm sorry, madam Was there insufficient feathers? ¿Qué le pasa a esto? Chopper I ain't lazy, Mr. Morgan I'll work, but not this ¿Vale a cooking, Morgan? Pero bueno, listo ¿Cuánto tiempo sin verte y justo vienes y te entras por la puerta grande? Sí, señor Muchas gracias, listo Por tu pedazo de Twitch Prime, tío Bienvenido de nuevo Faltaría menos Tom Telford se convierte en The Karma Mega Macro Roleplay Incoming Te voy a contar un secreto, chaval Tom Telford siempre ha sido Karma O la parte de Karma que... La parte negativa de Karma Pero eso no lo sabes O no te conviene Jeje Y además con esa cara Olvidarlo, da igual Pero bueno Godraptor Otro Prime Sí, señor Dale ahí Madre mía, Godraptor Te voy a contar un secreto Godraptor Muchas gracias, tío Bienvenido tú también Por la puerta grande Sí, señor Sí, señor Godraptor Muchas gracias, tío Y disfrutad Ya sabéis De estar aquí De apoyar al canal De los emoticonos De todo Muchas gracias, chavales Voy a beber Para que me crezca El vaso Y ya está Tranquila Mira Mira, no me da miedo morir Se parece a alguien Yo soy el recardero El de las cartas El de correos Pero yo me estaba dirigiendo A la misión de Dutch Me ha jodido Me he cagado en la puta Todo por pasar al lado De la misión de Pearson Es decir, haremos esta Venga, migue Nos vemos Cuídate mucho Y dale un besito A tu novia de mi parte Que sé que también Me ha visto alguna vez Venga, momento más feo Se han buscado para La verdad Que me la pego Que si No te preocupes Chica Intensita Haz un déjà vu con el caballo Tus deseos son órdenes ¡Déjà vu! Tus deseos son órdenes Tus deseos son órdenes Tío No, no quiero mujeres Gracias La Mary Jane Esa, la chica aquella A la que visitamos Pero no Arthur es un antepasado De Tom No tiene que hablar Con ninguna mujer Mujeres son malas Para Tiger Cámatele a tu mente Te estás asando Con el cuello A la carrilla Hostia, es verdad Gracias Querido ¿Qué pasa de la zona de fría Esta? Por cierto ¿Qué pueblo me ha ponido? La verdad Gracias Tiger Hola ¿Qué le pasa al brazo? ¿Lo habéis visto? Se ha metido el brazo ahí En plan ¡Eh, eh, eh! Uy, no me deja Oh, fuck Se puede saber ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi caballo? Me cago en mi puta madre Está allí A tomar por culo No me puedo cambiar Ahí tuve Gracias por el follow A ver La fucking tienda Chavales Hay quien se Igual me tengo que montar En el caballo, ¿verdad? Ahí, en la tienda Half pinta, ¿verdad? Hola, good morning Me va a tocar ir con el caballo ¿Has visto la casa del hombre gordo? ¿A qué te refieres, Dania? Creo que no Y porfa, porfa Si no sé lo que me dices No me spoileéis ¿Ok? Ahora, madre mía Tengo que diría que se hubiera El caballo No ¿Estás insano? ¡Je! ¡Je! ¿Por qué está tan buco Mi personaje está mirando Hacia atrás todo el rato? Me encanta La oficina de correo Debería De ponerme esto ¿O no? I don't think so ¡Qué casas más bonitas! ¡En esta city! ¡Loca, suelta eso Que te va a hacer daño! ¡Loca! Típica West Woman With Revolver No, no, Dania No lo he visto Por favor No me spoilees de ello Gracias De antemano Te lo agradezco Eh Pagar la recompensa Enviar correspondencia Carta de person Pa' dentro Gracias Nos vemos Vas a echar una carta No atracar la oficina de correo Y yo diciendo Me pongo la bandana En plan Espérate, espérate En plan Entrega esta carta Ahora mismo Los putos recaderos Tío Los putos recaderos ¿Verdad, Tair? Los fucking recaderos Espérate Que no me fío yo De la chica de estas Verás Verás como pega un tío Verás 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 como se monta Y empieza Hijos de Lo llevo ahí Bien Patatas Saco de esto ¿Eso qué es? Lentejas Leche No hay No hemos comprado leche Chavales Una pena Y ahora parece ser Que no vamos a poder omitir El viaje Y vamos a tener que tragarnoslo entero Pero no pasa nada De mientras os leo Felicito objeto Bien Bien A ver Los detalles Sadie ha pedido una armónica Bien Intentaremos comprarla Necesito una armónica Y no sé qué más Me pidió Dutch Porque tienes que suscribirte Teniro Ya lo estás Pero es solo para los que se vuelven a resuscribir Uy Estos Son militares Que tom todo No lo creo Lo sabía Toma tonto Siguiente No lo he matado Mata al caballo Fuck Bueno ya me los cargo yo Tranquila Sadie Tú tira para la Tienes más Fuck Tú Baja de ahí Baja de ahí Uy fuck Nivel de batería abajo Un momento Un momento Sadie Un momento Sigue Sigue Fuck off Ahora No Fuck Esperar Mierda Tengo que parar esto un momento Que es que está conectado a la Fuck off Y esto me pasa por tener Esto conectado En vez de la play En el ordenador Pero ya está Ya está Siguiente Mierda He pegado un tiro A un de la Venga Siguiente Ese gorro me gustaba Por cierto No corras Hombre Espérate un momento Sadie Que aquel gorro me gusta más que este ¿Tú también corres? Espérate Ish Que pena no tener El rifle error en bloque Como hostia Bueno venga va Corre con una herida Cuéntaselo a tus jefes Lo que he hecho A ver ¿Dónde estaba? Aquí Este gorro me gusta Este gorro me encanta De hecho A ver Eh No No quiero esto Quiero el gorro Pero Y estos tíos Parecen militares ¿No? ¿O les han robado el trajo A los militares? ¿O son militares rezagados? Saqueador de Lemoyne Cosa más rara Vale Lo que me gusta es el gorro este En plan rollo así Militar Militar Total Aquí Esto es lo que quería Estoy un poco sucio By the way Ahí está Mirad Chaval Con la plumita Con la plumita Me encanta Vámonos Ahora sí Esto es un camión No Pensaba que era una Diligencia de lo alto Estupendo Nos vamos Estás de puta madre Ya te he visto Vámonos Go lady Epic Epic Total Que me he pasado Dios Menudo de yagú Me he marcado ahí Si coño Es que no me No me he conozco En este camino En el R1 Si hay varios objetos En el suelo Puedes cambiar de uno En otro Por ejemplo Si hay un fusil Y un cuerpo Para sacar al lado Cambias de las opciones Vale Muchas gracias Steger Por eso lo he movido Porque no me daba La opción De coger el sombrero Muchas gracias Steger Y gracias a ti también Lucifer Por poner gifs ahí En el Discord Que haces que los meses De resup suban Muchas gracias Stupendio Hemos llegado Pearson Tu puta madre Lo que me ha costado Traerte la puta cartita De los huevos Joder Y la comida Y demás Ahora haremos la misión De la misión Te gustan los discos ¿Te gustan los discos? Te gustan los discos ¿Te gustas? They say I lack finesse Vámonos Hacer la siguiente misión Aquí en teoría está todo, ¿no? Bueno, sí, está todo lo del otro campamento Estará también lo del dinero ¿Puedo comer? ¿Hay caldo? Hay caldo, puta madre Voy a lavar a Daisy también, que está un poquito Sucia Daisy no, perdón Daisy no, tío, Daisy es un perro Vamos a comer esto El guisadito, el guisadito A ponernos ahí bien bólicos Venga, Lucifer, nos vemos, tío Besazo A ver, querida Que te vamos a limpiar, ¿eh? Te vamos a limpiar Un poquito Vamos a limpiarte Vale, y ahora le vamos a dar Una mazorca, quizás Tauiz Ahí está Estupendo Y ya estaría Le he dado una delfa Le he dado una planta Tú, mal rollo Verás, verás como nos vaya de cagaleras A ver Busco al querido Dutch Por favor, está allí, vale De hecho se va moviendo ¿O no? ¿Por qué? Sí, te sueles poner borracho Como en una cuba Cierto, querido Lo cambiaré cuando esté en el caballo Para luego cuando nos dé la misión Uh, trae para acá Trae para acá, trae ¿Quieres un reloj? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Algo que nos van a dar dos dólares por ello Nada Menos es nada Hola, que te vaya muy bien, querido Vámonos Dutch Dutch ¿Qué pasa, chaval? ¿Y los de platino? ¿Me lo hago de plata, no? ¿O de platino? No lo he leído bien Hola, Jack Ah, de platino Lo venderemos Se le han reventado con la vuelta al curro Pues yo también he oído bastante reventado Me duele la cabeza Me han dado malas noticias Tengo pensado que tengo que ponerme a estudiar A saco para los futuros exámenes Que el 14 sale el fallout Y no lo voy a poder jugar O igual sí Con suerte, chavales El día 14 streameamos Con mucha suerte Día 14 por la tarde Streamingcito del fallout Que sé que os gustará Yo solito No como en la beta Y a disfrutar como putos colgados Con todo vuestro apoyo ¡Eh! ¿Dónde está mi caballo? Aquí Uy, Daisy Coño Joder Para arriba Gracias, Jack Speed ¡Ya está! Ya me lo he quitado En teoría No 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 me lo quita, Jack Speed No me lo quita No me lo quita Joder Y este además no es mi gorro Bueno, es el que compré Eso sí El campamento en su tienda Jamás Tengo que volver En serio Es que me voy a alejar mucho ¡Joder, tío! Espérate A ver si no nos Si no nos cancela Me lo sabe Ya me lo cambio luego Perdón Esto me pasa por tonto No pasa nada En el caballo Solo te lo puedes cambiar Si guardas los atundos En el mismo Es que solamente tengo El de pistolero Y el personalizado El personalizado Supongo que será Obviamente Este guapo Por cierto Me ha crecido mucho el pelo Ya, ¿no? Joder Bien, me gusta Que me crezca el pelo Que me lo engominaré Hacia atrás De hecho Ahora que están aquí Ahora que están aquí A ver si puedo aprovechar Y cambiármelo Todo fast No, no me deja cambiármelo No está el No está el simbolito De la prenda ¡No pasa nada! No pasa nada Ponerme el gorro Un momento Pero no vamos a pescar No pasa nada No pasa nada Lo miraremos ¡No pasa nada! Yo no lo sé Yo no lo sé Desde luego No pasa nada especially in the local town after valentine i want everyone on best behavior here no but start turning over the soil Dutch ha prohibido a la banda usar armas o causar problemas en roads fuck we've got to be discreet bueno, nada, nunca usaremos pronlinks what a simple team there must be down here oh, this is perfect for you, Hosea you'll be able to play them like a fiddle nothing would give me great pleasure, but no buts not today we fish, we fish, we fish, we fish looks like law up ahead, look at them easy, well, easy veremos, pues que hay cola o que uuuu, cuantos hombres un poco que son polis o polis how are you boys? fine this is quite some country you have here we like it well enough cogey mcintosh at your service lee gray this is my deputy archibald mcgregor it's good to meet you you a scott? partly the best part of course now tell me sir what did the silly fancy pop back there do? nothing too terrible I trust he was accused of running a gold mining investment scale no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 i'm on my way i'm on my way i'm on my way madre mía adios vaya hostia se ha dado en la cabeza chaval menuda forma más tonta de morirse vacilando de haberse salvado ahora no, fuck fuck voy lo intento coño sube pero porque se frena el caballo se frena el caballo ah porque está cansado vale coño hostia no 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 te canses coño por el otro lado por el otro lado que te chocas vale tira jade va 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 vamos no te canses venga para arriba se va lenta osea se para no no puedo ir más rápido pesado oh dios ahora entro joder y no me pegues que te he salvado la vida y ahora y ahora va a haber pelea no no va a haber pelea jaja pero contra ese si a correr quieto 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 ahí ahora mismo no puede ser que aquí fuera donde matáramos al tal bill williamson aquel no bill williamson no que es de los nuestros toma toma oh fuck mi gorro me cago en tu vida te voy a dejar ir ahora enseguida adios jala te dejo ir oh fuck no hemos llegado a tiempo escapó wey los hombres de andres han escapado de la jurisdicción de los grey fuck off estaba a punto ya tío me cago en 10 bueno pues me volvemos a intentar que supongo que será hacerlo desde luego pero no es que supongo que un tiro no los podré pegar es demasiado bien un tiro vamos el tren no es tan largo tampoco eh para llegar hasta el final así que me cago en tu vida toma tonto toma 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 ala que te ves por culo adios cuidado que me cago en el tren siguiente no ven aquí cabrón ven aquí ahora que un cuchillito chavales va a morir vamos a ver verdad ahora toma 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 ah ah como esquivaba que no me acuerdo no lo voy a necesitar verdad ah no me acuerdo como se esquivaba me cago en mi puta madre coño hola manu no me acuerdo como esquivar hostia tiger need help no me acuerdo con que si era con el cuadrado no me acuerdo cuadrado no si era de esperar me estaba rajando ahí me estaba perfilando todas las patillas el pavo eh llevo tanto tiempo sin jugar llevo como 5 días sin jugar no me acordaba tengo tantas cosas en la puta cabeza a ver tú crack toma cate toma cate toma 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 me ha tirado al suelo y su cuchillo donde esta ya no tiene ya no tiene es mi momento toma castañazo siguiente quieres otro toma esto por tonto y esta por perfilarme las patillas y esta porque me apetece vámonos guay gracias pero no más poderes por favor coge al anderson ah aquí esta ya esta un poquito tocadito pero bueno no pasa nada que se lo lleven así bring him out bring him out encima de la piel de ciervo que tenemos madre mía la la vamos a ensufiar que putada nos vamos venga mi gorro espérate mi escopeta aquí vale el rifle el gorro esto no lo puedo equipar eso me das cuenta uuuh campos el ee mar no no las no aquí también ha perdido usar armas borrón me ha caginado no 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 ni ¿Y de qué son? ¡Minezombie! Pues entonces... ¡Minezombie, tío! Pero vamos a ver, vamos a ver ¡Toma tome líquido! No te regalo un líquido, te regalo el mío Todo para ti, toma ¡Cógelo! Que va hacia tu casa ahora mismo Está volando Muchas gracias a Minezombie por tu sub, tío No sé cuántos somos ahora 67... No, éramos 69 62 Joder, muchas gracias, tío Minezombie ¡Muchas gracias! Dats no se ha prohibido utilizar más en todos los lados, el cabrón Ahora hay que usar el cuchillo, entonces O los puños Como Tom Vaya barba más larga que llevo, chaval Esto es una familia sexy, ya te digo Ya, ya, ya Me he fijado antes Me he fijado antes No, no, esta no era la ciudad en la que he venido Sí, sí, es la ciudad en la que he venido Lo que quiero O lo que me gustaría es haber Metido a esta señorita en un post Pero No me deja ¿Qué le pasa al vape? No va No va No, voy a decir que me aprecio eso Señor McIntosh, ha sido un placer Los ciudadanos de Rhoads, nos invitamos a ti Bueno, nos estamos honrados que estén aquí Y nos hagan un amigo que se comporta Nosotros hemos tenido más problemas de algunos de los habitantes Los ancianos, que han ido, maldito, a la ciencia y perdonan su dignidad ¿Qué terrible? Vengan ahora Yo voy a mantener a este señorita en la recta y en la recta Vamos a ver y nos vemos en algún momento pronto Excuse me, gentlemen Oh, these better be ugly rules Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough Where have you been? Around And where you stand I'm renting A caravan On the edge of town Behind the stairs The whole town is trapped In this interminable feud Between the two families His lot Greys And Braithwaite Interesion Two old plantation houses Falling out Rebel gold Marrying cousins Marrying cousins To the south and west for 500 miles There was talk of super agents Something Super agents Ha ha I'd love to meet one It's just talk I'm sure it is But I couldn't not tell you Stay out of trouble Thank you Thank you Thank you Voila Ala Con Dios, chaval Con Dios Okay So these two plantation families Arthur You start sniffing around the greys place See what the story is there Yeah I passed by it earlier with our friend Archibald Good Hosea You see what you can find out about these Braithwaites All right Thank you Arthur Pescar o no pescar Vamos a ir a pescar Chavales Vamos a pescar Venga Poro junto Okay Okay Eso es cagado de caballo Es cagado de caballo Eh Mi caballo va a venir antes Josea Que lo sepas Ah, pues no Vienen los tres a la vez Madre del amor hermoso Me gusta más el otro La verdad Como no Era obvio Que iba a venir a por mi Bien Nos vamos entonces Vosotros guiáis queridos Vamos a pescar Adiós Me encanta el modo cinemática Te caes con la gente Me encanta He matado al otro caballo No, verdad Vale Pobre hombre Me sabe mal El modo cinemática bestia El modo cinemática bestia El modo cinemática bestia Tú te lo has pasado ya ¿Tú te lo has pasado ya, Tiger? Pregunto, eh Lo has pasado ya, branchando ya,ATION Lo has pasado ya, terrible Outro hermoso Y aquí está Vale Tienes que irá a ver ¿Te gustó? Dime si o no No me digas nada más Un CEO según sales del invierno, a ver si me pongo con él Pues a tope, Jack, tío Mucho ánimo en poder darle duro Porque es que está guapísimo, y ojalá tuviera más tiempo Al día, chavales, ya lo sabéis Daría todo el puto de streaming jugando a juegos, tío Pero es que no se puede No se puede Tengo más cosas que hacer de clase En casa ¡Julian, gracias por el follow! El trabajo Estamos a jueves ya, casi Y aún no he hecho el vídeo de esta semana Estoy cansadito, Jack, estoy cansadito Sí, estoy cansadito, tío ¡Hola, Alex! ¿Cómo estás, tío? Tengo que hacer un vídeo para clase también De unos quads De una promoción de unos quads Estamos haciendo una empresa Un proyecto de empresa que se llama Moco Quad Y no es coña, es la empresa de un colega Que la quiere empezar desde cero Y para el proyecto he preferido ayudarle a él Para que todo el trabajo tenga un sentido Y tengo que hacer un vídeo editado de esas mierdas Que luego cogeré contenido de internet Que es lo normal, obviamente Cuando haces un contenido Es cansado todo Sí, quads Alquiler de quads Para hacer excursiones por la montaña y demás Como no hay mucha oferta de ello en Valencia Estoy cansadito, pero animado ¿A qué le comportas tú? ¿Qué tal? Yo igual Cansadito, pero animado Aunque no me han dado buenas noticias hoy Animado Sí, sobre ahí, en el sur ¿Cómo vais a extender el PC? A ver si llegue a la novedad Con la rebaja del tiempo Me lo montaré y reformaré la habitación Para los streams Pues a tope, mire un zombie Avísame y lo compramos tú y yo Desde Amazon Y así te elegimos las mejores piezas Vamos a coger un bote, ¿en serio? Uh, me gusta I like Gracias, Alex All right This looks like a fine vessel Okay Come on, Arthur Let's get her in the water I got a good feeling about fishing here Supposed to be some incredible sturgeon Okay, here we go Te quiero, bro Y me encanta esta gran familia de perezosos Nunca me iré Pero bueno, Manuel Ángel Qué inesperado Once meses Te queda un mes para hacer un año La madre que te parió, tío Y encima con tier 2 La madre que te parió, Manuel Ángel Eres un grande Muchas gracias, tío Muchas Muchas gracias, Manuel Ángel, tío Muchas gracias, tío Me quedo sin palabras, tío Yo espero que nunca te vayas Porque personas como tú Como Jack Como el señor Actimely Zaté Como las Hidraulic Como las Amebas Como Tiger No se han ido a este canal nunca A pesar de que tengan otros canales donde ver O... Siempre que se han ido han sido con... Con poco tiempo Y lo han hecho con su explicación, además Hay gente que se va Dice excusas Y luego... Está por otros canales O... O dice que tiene cosas que hacer Y luego te los encuentras Y le dices Oye, las cosas que tenías que hacer Ah, no, ya las he hecho Y... Las excusas Son palabras que se lleva abriendo ¿Entendéis? Esto es para que tengamos buena suerte Y peces tontos ¡Ja! Tiramos una dinamita Y ya está Seguro que hay por ahí Muchas gracias Pulsa L para controlar la barca Pulsa efectivamente para armar más rápido Madre mía Más rápido Más rápido Más rápido Espérate Vamos a hacerlo bien Más rápido 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 Calle ese viejo Lesbiano Calle ese viejo Calle ese viejo Auxilio Me desmayo Calle ese viejo ¡Ja! Mira, ya dejo estoy de mí Que aquí me quedo Mira lo que somos ahora ya ¡A pescar! A ver si me acuerdo cómo pescar Ah, no tengo cebo Cierto Oh, fuck off No tengo pesco Ah, sí, sí Sí tengo cebo En teoría Ah... Bager, cabeza de toro Y luz o cadena Lubina de roca y pez sol Peces pequeños como Luz de América La letra roja y la perca ¿Tengo de esto? No tengo, ¿verdad? Oh, sí No tengo fuck off ¿Y de esto? Tampoco ¡Que no tengo cebo! Ah, aquí abajo Coño Perdón Perdón Los llenos de lago Son excelentes Para pescar peces Grandes de lago Especialmente Esturiones de lago Y muy calongas Americanas Vamos a tirar esto ¡Para adentro! Gracias, Tiger Vale Ahora con cuidadito, ¿eh? Hasta que piquen Con cuidado Mira, mira cómo mueve la caña ¡Eeeh! 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 ¡Va, va, 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 va ¡No pican! ¡No pican! ¡No pican! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Vente pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Vente pa'cá! ¡Puto pez! Vamos a romper la caña, ¿eh? A una mala ¡Hostias! ¡Qué grande! Muy bien ¡Dos kilos casi de lubina de boca pequeña! Las hembras de CP son más grandes que los machos Se comen frito y empanado Y tienen una carne tierna Prefieren los grillos como cebo Pa' mí ¡Dos kilos casi, colega! ¡Madre mía! Hay gente que se toma el juego en serio y luego está karma Que se la lía siempre que... ¡Sí! ¡Me gusta! Lo sabéis Mira, a ver si he tirado la caña lejos Uy, qué mal he tirado Estoy leyendo ahí lo que dicen Las percas no, los botes Eso es lo que me ha dicho No lo ha traducido bien ¡Ay, no! No han picado, tío Habían picado pero ya no Lo he perdido Por lo bueno, tío Muchas gracias a Minezombie Lo agradezco como tú, tío Ves que tengo como tú La que hace falta en Twitch Gente que se queda en los canales pequeños, tío Muchas gracias a Minezombie ¡Ahora! Pero lo he perdido otra vez Foco Allí hay un peo ¡Venga, picad! ¡Venga! Me cogiste tanto que no me quiero ir Lo sé Y eso lo he dado con todo el mundo Acojo todo el mundo Porque esto es una familia No es que vosotros me paguéis Y ya está Es que pasáis tiempo conmigo Eso... Eso no lo paga ningún dinero Ahora Vente conmigo, vee Lo he vuelto a perder Me cago en diez ¡Venga! A ver si está ya la puta vencida La tercera ¡Venga! Picada ahí Uno gordo De los grandes Ahora Lo tengo Lo tengo Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Tu prima No te vas a escapar Casi rompo el ser Te pesa, eh Está duro ¡Está duro! ¡Cómo me ha costado! Coño, coger a este ¡Joder! ¿Cuánto pesa este? Casi dos kilos otra vez De trucha de cabeza cero Pues esta me ha costado más, eh La madre que lo parió ¡Joder! Vamos a tirarla ¡Vengardium Leviosa! Ahora No Lo he perdido, tío Lo he perdido, wey Y por luego lo tiraron No, ahí no Ahí está mal Mal tirada Más para atrás Pero en plan No, ojo Joder Lo estoy haciendo mal Me estoy poniendo nervioso Para atrás Para adelante Venga Pick up Pequeños Ahora Oh, como se mueve este Cuando se resista Se lo quitaremos De momento Yo voy a tirar Ahora Ahora Joder, está duro El cabrón Y ya no puedo mover más el dedo Ya me duele y todo Mío Para ti Hostia No es leviosa Es leviosa 1,93 de luvina De boca pequeña El otro ha sido más grande El otro ha sido más grande Ya me he cansado de pescar Ya me he cansado de pescar ¿Podemos ir ya de aquí? Tomad por culo Sí Volveremos a pescar Someday in the world Venga Venga Y pesca un siluro Cipri no He pescado otras cosas Para mí Por cierto Cipri Para ti y los demás Que llevo ahí tantos meses Resescritos Hay ya GIFs y sonidos Para los siguientes meses Que los opáis Todo cortesía De los GIFs De Lucifer y demás Malo Ángel Hay uno muy chulo El de 12 veces Ahora está muy chulo Es Malo Ángel Se te ha reiniciado Hostia Si es verdad Fuck off Pues ojalá Que ahora con el 2019 Que van a poner Los meses que llevara Y si en teoría Se te vuelvan a poner Pero si no Menuda Putada Culpa mía Drunken Sail Drunken Whale Perdón Pero cantar la de Drunken Whale ¿Qué está pasando aquí? Ah que me muero de vida Por la resistencia De tanto pedalear Ahora soy un poquito idiota ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué soy un poquito idiota? Porque deberíamos haber ido a los caballos En vez de ir por aquí Aunque bueno Ya que estoy Pues voy ¿No? Ya que estoy a mitad de camino Le den por culo Que me embarca ya ¿Para qué? Si ya me he movido Justo Y soy tan tonto Que no me he fijado Que mi caballo estaba allí Y no creo que ahora venga Si lo llamo aquí No creo que venga aquí Pero bueno Vamos a ir en barca Ya que estamos al lado Vamos por culo Ah tengo que ir en barca Si o si Vale 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 Digo coño Tenía el caballo al lado Soy gilipollas Me bajo de la barca Y voy en caballo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Tiger Lo sé Hola Doctor Destroyer ¿Qué tal? Mira quien se compró la Play ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién yo? Está de aquí la barquita La barquita no nos canpa Estupendo Está chula la zona Es muy planita Pero vamos Digo lo mismo Lo mejor irse a una isla ¿Tú crees? ¡Bien! Misión completada Esperemos ¿Verdad? ¡Hola rampaje! Muy bien Misión completada